Música Es un chisme, es una novela Todos los días es la novela del representante Para llevar el mensaje del gobernador De la obra, de la campaña De las cosas que va a hacer En adelante el gobernador Y hay gente que dice Los portavozes son otros Esos son los portavozes del gobernador Los otros que están en la agencia Están ahí para hacer Los asuntos de gobierno Están ahí para hacer los asuntos de política Y los asuntos de gobernador Con ustedes El guardián doradeño ¡Carlito López Rivera! Están ahí para hacer los asuntos de política Estamos listos a toda marcha Y con más fuerza El financiamiento, reparación, diseño, construcción, mantenimiento y operación de las autopistas de peaje PR-52, conocida como la autopista Luis Aferré PR-53, conocida como la autopista José Celso Barbosa La PR-66, llamada autopista Roberto Sánchez Vilella Y la PR-20, el expreso Rafael Martínez Nadal Bajo un acuerdo de alianza público-privada con la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico Al amparo de la Ley 29 del 2009 Este esfuerzo busca apoyar al personal que recibe estos casos Y cerrar brechas en casos en los que pueda haber duplicidad de esfuerzo Va a crear redes de apoyo mediante la identificación de recursos escolares, comunitarios y de nuestras agencias públicas Para fortalecer la efectividad y agilidad en las intervenciones realizadas en las escuelas La meta que tenemos es asegurar que atendemos las necesidades y adversidades que enfrenta nuestra niñez y nuestra juventud a tiempo Y de forma coordinada Muy bien Qué bueno que están aquí Porque vamos a aprovechar a ver si ustedes investigan más de ese contrato de metropista Que es fundamental Aquí el lunes, sin que nadie lo supiera, se firmó un contrato para privatizar todos los expresos que quedaban ¿Puedo explicar un pocito? No hay necesidad No, pues no lo explica Ok, usted nos dice que entonces se presentan de forma electrónica Es correcto Ok Y al ser de forma electrónica Le pregunto de qué forma el contribuyente entonces es que presentan la guía de cada otro Bueno, al hacerla de esa manera electrónica Sea directamente Yo no me veo ¿Cuáles son mis planes? Pues la medida en que el señor gobernador tenga la confianza en mí Pues poder culminar mi tiempo como secretario de Hacienda Particularmente este término Ya otras consideraciones de que ocurriría en el futuro A pesar de que yo le he demostrado mi interés Le he manifestado mi interés al señor gobernador De continuar siendo su secretario de Hacienda La verdad es que es bien especulativo Él no es mi candidato a comisionado residente Nunca lo fue Nunca lo fue Así que yo respeto muchísimo Yo creo que el representante no tiene que buscar excusas para no estar conmigo Tiene opciones en la calle Que respalde a quien quiera respaldar Yo me estoy enfocando en el electorado Yo me estoy enfocando en la gente Que quiere un cambio para Puerto Rico Él puede respaldar a quien quiera Tiene su perfecto derecho Como yo respaldaré a las personas que yo entienda Pero yo no me voy a centrar Yo no me voy a centrar en esto Esto es chiste Esto es una novela Me sorprende que el ex gobernador Ricardo Rosselló goce de ese apoyo Porque ha estado haciendo una excelente labor Como delegado congresional Y a favor de la estabilidad Ahora bien, el ex gobernador con quien yo tengo comunicación De cuando en cuando Nunca me ha expresado que le interesa aspirar un cargo electivo En estas próximas elecciones Así que no anticipo que se va a materializar esa candidatura En cuanto a los demás nombres que salen en la encuesta Todos son buenos estadistas Y ya veremos cuando tomen sus decisiones individuales Noticel, la verdad como es Somos la primera plataforma de noticias digital número uno en Puerto Rico Múltiples alertas y notificaciones al día Para que sea el primero en enterarte de todas las noticias locales e internacionales Puedes bajar nuestra aplicación de noticel y te enteras de la verdad como es Múltiples alertas y notificaciones al día